Bueno, damos una bienvenida a nuestro tercer encuentro mundial virtual. Gracias a todos por estar de nuevo acá con nosotros. ¡Ay, Yogo! También tenemos gente de Portugal, la veo Carolina. ¿Cómo estás? ¿Cómo me va la Italia? Soy compañera de cuarentena. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que ha marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Gracias, William. Gracias, William. Muchas gracias por esta posibilidad de acompañarlos, de compartir algunas reflexiones. Fue muy interesante la porción del encuentro que pude compartir con ustedes. Poder, bueno, analizar un poco esta situación de incertidumbre que estamos viviendo todos y todas. Y poder también imaginar, ¿no?, en este tipo de encuentros, de intercambios, los desafíos que tenemos no solo para transitar la pandemia, sino también para pensar los nuevos desafíos que tiene la humanidad a partir de la pandemia. Como esto, en el dolor, también tiene que ser un momento de reflexión de cómo construimos sociedades más comprometidas con el otro, sociedades que le tiendan la mano a quienes más necesitan la presencia del Estado, de los demás. Y como plantea el Papa Francisco, ¿no?, cómo construimos puentes, cómo este enorme desafío que tiene la humanidad nos permite unirnos más entre los pueblos. Y creo que ese es el desafío que debemos recorrer en un mundo que está cortado por una profunda desigualdad y en un mundo también donde la pandemia nos enseña que la única manera de enfrentarlo es con solidaridad. Primero que nada, buenas tardes, Nicolás. Las experiencias con escolas siempre te quedan esas ganas de seguir, de hacerlo nomás. Eso es lo que te llena, ese sentirte al lado del otro, sentirte que estás en ciudadanía y verlo y sentirlo como tal. Más allá de que estés mirando una pantalla, te vas a sentir bien, te vas a sentir lleno y perteneces. Más allá de que la cultura del encuentro esté vigente todo el tiempo. Y bueno, la verdad que escolas ha hecho un cambio total en mí, ha despertado mucha curiosidad. Esa capacidad de ir y enseñar y hacer escuela de diferentes maneras, de una forma diferente. Jugando y utilizando una de las cosas que más me gustan, una de las cosas que más me apasionan, que es el arte. Me ha cambiado la vida. Ahora escolas es parte de mi vida y yo soy parte de escolas. Así que felicitar también a escolas, a cada uno de ustedes, a todos esos jóvenes que están construyendo juntos ese camino en común. Porque creo que este es un momento de estar juntos, por momentos a la distancia, pero estar juntos desde los corazones. Así que muchas gracias a todos.